Hola, buenos días, corazones. Hoy es día 6 de septiembre y os voy a explicar un ritual para quitar las envidias y las malas energías de la casa. ¿Qué necesitamos? Muy sencillo. Sal gorda de cocina y vinagre de vino, ¿vale? Un vaso. Y echamos un puñadito de sal. Yo echo siempre tres, ¿vale? Dos. Y tres. Y ahora le echamos el vinagre. Yo siempre pongo el vasito, ¿vale? Y debajo un plato blanco. ¿Por qué? Porque la sal con el vinagre, ¿vale? Se queda así. Si hay mala energía, va a rebosar y se queda el vaso como si estuviera congelado. Como si estuviera todo por aquí blanquito y demás. Eso cuando hay mala energía y hay mala envidia. ¿Dónde se pone esto? Se pone justo detrás de la puerta de la casa o del negocio. Huele mucho peste, pero quita el mal de ojos, las envidias y las malas energías. ¿Cuándo se cambia? Justo a la semana de ponerlo. ¿Hoy es lunes? Pues el siguiente lunes tiro esto al bate, limpio todo, lo seco todo y lo vuelvo a hacer. No tiene día, ni luna, ni nada. O sea, si tú empiezas mañana martes, lo puedes hacer mañana martes. Y lo tiene una semana. ¿Qué lo hace a las 3 de la tarde? Pues el martes de la semana siguiente a las 3 de la tarde lo hace siempre una semana. Yo lo voy a poner el lunes para que el quise el negocio de un buen pie y buen augurio. ¿Vale? Que tengáis una feliz semana y vamos hablando. Recordad que mañana tenemos luna nueva y ya os pondré algún ritual para que lo hagáis. Un millón de besitos y muchas bendiciones. Recordad que tengo Zaroz por videollamada. El teléfono es 627-613736. El precio son 20 euros y el tiempo aproximado es 45 minutos, una horita. ¿De acuerdo? Cualquier duda escribí al WhatsApp del teléfono 627-613736. Que tengáis un feliz y bonito día.